Muy buen día tengan todos mis queridos estudiantes, como siempre les habla la profesora Mariel Zahil. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre los virus respiratorios. Los virus respiratorios son infecciones virales que atacan al tracto respiratorio. Estas enfermedades representan más de la mitad de las afecciones agudas que pueden ocurrir durante un año completo. Y ellas están constituidas por, o constituyen mejor dicho, más de un tercio de las consultas pediátricas que pueden tener estos especialistas en un año. Fíjense que tenemos varias familias, tenemos la orto-mixovirus, donde está el virus de la influenza, los para-mixovirus, donde está el virus de la sincitial respiratorio y el para-influenza, y tenemos otras familias de virus que pueden atacar también al sistema respiratorio con enfermedades un poco más leves, que se pueden denominar resfriado común, entre las que se encuentran el adenovirus, rinovirus y coronavirus. Fíjense que estas enfermedades han sido asociadas etiológicamente a más de 150 tipos de virus que tienen un gran potencial patógeno. Fíjense también que hay que diferenciar entre las infecciones que pueden ser realmente graves de las infecciones que son benignas. Por ejemplo, el resfriado común es benigno, pero una influenza es una infección que puede ser bastante grave, inclusive puede llegar a la muerte. Entonces, todas esas diferencias las vamos a ver aquí en esta clase. Fíjense también que existen otros agentes virales causantes de infección respiratoria que están distribuidos, entonces, en todas estas familias. ¿Cómo vamos a diagnosticar a estas enfermedades? Fíjense que ese diagnóstico debe tener, debe hacerse con mucho cuidado, porque puede ser confundido muchas veces con infecciones de tipo bacteriana, ya que hay más del 80% de estas infecciones que son únicas y exclusivamente de etiología viral. Entonces, cuando son confundidas con infecciones bacterianas, se puede cometer el error de hacer tratamientos inadecuados con antibióticos. Esto, por supuesto, lo que va a generar es un aumento de la resistencia bacteriana y un gasto innecesario en la compra de estos medicamentos. Entonces, fíjense que, en este sentido, es importante destacar que no es lo mismo que tengamos una infección viral, ¿ok?, en las vías respiratorias, a que tengamos una infección viral asociada a una infección secundaria bacteriana. En este caso, si está asociada a una infección bacteriana, allí sí es necesario el uso de los antibióticos. Vamos a comenzar a hablar por el virus más sencillo o también uno de los más comunes que atacan al ser humano y que, por supuesto, no tenemos cómo prevenirlo en cuanto a vacuna porque no hay una vacuna para el rinovirus ni para ninguno de estos otros virus que causan resfriado común. El resfriado común es un tipo, pues, de una variedad de virus que pertenece a diferentes familias porque no solamente el rinovirus está adenovirus y coronavirus. Estos virus del resfriado común pertenecen a la familia de los picornaviridae, son pequeños virus muy chiquiticos y entre ellas está incluido, por supuesto, el rinovirus. En cuanto a estructura, el rinovirus, como les dije, es un virus muy pequeño que mide solamente de 20 a 30 nanómetros y contiene un genoma de ARN. Ese ARN es de una sola cadena y también va a poseer un nucleocáxide que tiene una simetría de tipo icosaédrica. Esa simetría icosaédrica o ese cáxide que posee este virus posee 32 caxómeros que son unidades de proteínas que van uniéndose para formar esa cáxide. Son virus desnudos, es decir, no tienen ningún tipo de envoltura. Y por lo tanto, como son desnudos, ellos son completamente insensibles al éter, es decir, son más resistentes. Y estos pueden llegar a ser huestes del hombre y también del mono. Si nos ponemos a ver cuántos serotipos existen, hay aproximadamente 120 serotipos diferentes. Esta gran variedad de serotipos hace que el resfriado común o también catarro, como también lo conocemos, no pueda ser controlado porque obviamente no tenemos una vacuna que nos pueda cubrir todos esos serotipos. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la patogenia y la patología de los rinovirus, estos van a causar una infección entonces respiratoria, pero en la parte superior y su transmisión va a ser a través de las gotitas de saliva que son expelidas por el paciente que está infectado. Este virus va a invadir la mucosa nasal, la faringe y las mucosas y va a llegar hasta los senos paranasales. Inclusive, se puede extender hasta los senos hemoidales, frontales y maxilares. Entonces, esto por supuesto va a crear un terreno bastante favorable para la invasión de otros microorganismos. Es por eso que podemos tener entonces infecciones secundarias bacterianas. Esto, por supuesto, va a producir una congestión de la submucosa y cambios histopatológicos en ese epitelio superficial. Por ejemplo, podemos tener hirurgitación de los vasos sanguíneos, edema, infiltración celular ligera y descamación del epitelio. Esa descamación del epitelio es lo que hace que se cree un ambiente favorable para la infección, entonces secundaria, de las bacterias. También va a aumentar la cantidad de moco y proteínas que van a persistir durante todo el proceso. Primero que nada, ese moco se hace muy líquido. Es por eso que cuando tenemos una... o no está comenzando la gripe, sentimos que tenemos mucho líquido en la nariz. Inclusive, a veces, involuntariamente, ese moco puede salir de nuestra nariz. Pero, conforme va pasando el tiempo, ese moco se va volviendo más viscoso. ¿Ok? Y después cuesta un poco más para retirarlo. Bueno, esa viscosidad es lo que hace que las bacterias se puedan pegar aún más y probablemente pueda causar otros tipos de patologías como, por ejemplo, la sinusitis. Entonces, ese proceso viral que es producido por el rinovirus es bastante benigno y él se va a autolimitar. Bueno, aproximadamente, puede durar de tres a cinco días y en este caso, pues como es un virus benigno, no va a haber mayores complicaciones. O sea, no debería haber demasiadas complicaciones. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del virus de la influenza, este agente etiológico, que es el agente real de la gripe, porque cuando decimos tenemos gripe y realmente en ese momento quizás lo único que tenemos es un resfriado común. Pero normalmente nos referimos a todas las infecciones respiratorias. ¡Ay, tengo gripe! Resulta que la gripe, realmente gripe, es causada por la influenza y esa gripe se llama influenza. Y esta sí es una infección bastante grave, ¿ok? Puede llegar incluso a causar la muerte. Entonces, esta infección es muchas veces confundida con el resfriado común, como ya se los acabo de decir. Ahora bien, la sintomatología y las complicaciones de la influenza pueden ser bastante devastadoras. Sobre todo en personas, puede ser de cualquier edad, pero existe un grupo etario o existen grupos etarios que son especialmente vulnerables. Entre ellos podemos mencionar a los ancianos y a aquellas personas que tengan un sistema inmunológico deprimido. También los niños pueden ser muy, muy vulnerables. Entre las complicaciones que podemos tener con la influenza, pues van a ser cuadros respiratorios muy severos y que pueden estar asociados a neumonías por el mismo virus de la influenza o que pueden estar asociados también con infecciones de tipo bacteriana. Entre las bacterias que pudiéramos encontrar más frecuentemente haciendo este tipo de asociaciones con influenza y causando infecciones secundarias en ese sistema respiratorio, tenemos al streptococcus neumonis y tenemos al estafilococcus aureus. Son los patógenos más comúnmente encontrados. Los virus de la influenza también van a provocar epidemias que pueden ser inclusive llegar al estado de pandemia. ¿Por qué? Porque es de muy rápida diseminación y la forma de transmisión también es muy sencilla, ¿verdad? No hay una manera de controlar que el enfermo no segregue esas secreciones al exterior y estas secreciones se expandan de manera pues bastante abundante en el ambiente. Entonces esto hace que se dificulte controlar a esta infección. Sin embargo, influenza sí tiene vacuna y esta vacuna varía de un año a otro, ya lo vamos a decir por qué. Entonces, bueno, continuando con lo que veníamos hablando, estos virus entonces atacan principalmente a los ancianos, a los niños y personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica, puede ser respiratoria o cardiovasculares o que tengan un sistema inmunológico bastante deprimido. Generalmente, estos brotes son muy difíciles de controlar porque estos virus tienen la capacidad de tener una variabilidad antigénica bastante notable. Además, estas infecciones del tracto respiratorio tienen un alto impacto en la economía. ¿Por qué? Porque vienen siendo la causa más común de ausentismo laboral y escolar en nuestro medio. ¿Por qué? Porque son muy, muy comuns estas infecciones del tracto respiratorio. Aunque no sean influenza, aunque sea un resfriado común, esto afecta al trabajador y en esos momentos, pues, lo ideal sería que no fuese a trabajar. ¿Por qué? Nosotros decimos, no, es una simple gripe, voy a ir a trabajar. Resulta que usted al ir a ese sitio, que generalmente va a ser una oficina, un sitio cerrado, ¿qué va a hacer usted allí? Propagar la infección a sus compañeros. Y es así como la gripe, entonces, es un ciclo vicioso que se disemina de forma muy rápida. Lo ideal en las infecciones respiratorias es que el paciente se quede en su casa con el menor contacto posible con las personas del exterior, con sus familiares, ni modo, y generalmente también salen afectados, ¿ok? Pero, lo ideal es eso, tratar de que el paciente durante los días de la infección esté en reposo en su casa. Ahora bien, vamos a hablar también en relación a cómo está constituido o cuál es la morfología de ese virus. El virus pertenece, entonces, como ya lo habíamos dicho, a la familia orto-mixoviridae. Es una partícula esférica que tiene un tamaño entre 80 a 120 nanómetros y tiene un genoma que está compuesto por ARN de cadena sencilla. Pero tiene una particularidad. Ese genoma está dividido en ocho partes. Esa división en ocho partes es lo que le facilita que ese virus tenga la capacidad de combinarse antigénicamente para crear, entonces, nuevas versiones, vamos a decirlo así, de este virus. Por eso es que es difícil que se pueda mantener la vacuna de un año para otro. Posee, entonces, una nucleocaxide de simetría de tipo helicoidal y es un virus envuelto. Tiene, entonces, una envoltura lipídica de la cual van a sobresalir dos tipos de proyecciones que tienen una gran importancia. Estas proyecciones se llaman glicoproteínas. Estas glicoproteínas son espículas o espigas que tienen por nombre, una se llama hematoglutinina se denomina con la letra H y A y la otra se llama neuraminidasa que se denomina por la letra N y A. Estas espículas, por decirlo así, tienen unas funciones muy particulares. En el caso de la hemaglutinina tiene una acción sobre los eritrocitos, ¿ok? Ella tiene la capacidad de hemaglutinar a los eritrocitos. Y en el caso de la neuraminidasa pues le ayuda al virus a diseminarse. ¿Por qué? Porque tiene una acción directa sobre el ácido neuramínico, ¿ok? Y entonces estas son, vamos a decirlo así, sus factores de virulencia para poder entonces ejecutar su enfermedad o su infección a nivel del cuerpo humano. Aunque muchos de estos virus también pueden atacar a ciertos animales. Aquí tenemos la estructura del ortomixovirus, en este caso la influenza, fíjense que tiene un genoma de ARN segmentado en ocho partes, tiene una nucleocáxide con una asimetría helicoidal, helicoidal, perdón, y que por ser helicoidal hay una relación muy íntima entre lo que es el genoma y lo que es la cáxide. Ahí se pueden ver las hemaglutininas, ¿ok? Fíjense que también las partículas virales del virus de la influencia van a contener siete proteínas estructurales también diferentes, van a tener tres proteínas grandes que se van a unir a ese ARN viral y estas proteínas se van a ocupar de lo que es la transcripción y la replicación del virus. Y también tenemos las proteínas de las nucleocáxides y la matriz interna de la envoltura. La diferencia antigénica de las proteínas estructurales nos van a permitir que estos virus se diferencien en tres tipos de virus que son el influenza tipo A, el influenza tipo B y el influenza tipo C. El virus de la influenza A representa ese virus que tiene cambios antigénicos bastante frecuentes y que es el que origina la mayoría de las pandemias. Y en el caso de la influenza B, este tiene menos cambios y hay, o sea, produce menos, es menos frecuente o produce menos epidemia. En el caso de la influenza C, es el que es antigénicamente más estable y es el que causa menos epidemia a nivel mundial. Sino simplemente, pues, puede causar casos esporádicos de una enfermedad que, en este caso, en el caso de la influenza C, van a ser infecciones bastante leves o asintomáticas. Entonces, las variaciones antigénicas de estas glicoporteínas de la superficie de la envoltura, que ya se les mencioné, como la HA y la NA, o hemaglutinina y neuraminidasa, entonces se van a diferenciar por subtipos de la influenza. Es decir, dentro de las cepas que infectan humanos podemos encontrar tres hemaglutininas, que son la H1, la H2 y la H3. Y dentro de las neuraminidasa tenemos la N1 y la N2. Pero fíjense que aquí en esta lámina les muestro alguna de las pandemias más conocidas que se ha tenido a nivel mundial. Y fíjense que tenemos la gripe española que ocurrió en el año 1918 con la serotipo de H1N1. También tuvimos la gripe asiática en el año 1957 y se denominó H2N2. Luego tuvimos la gripe de Hong Kong en el año 1968 donde la nomenclatura del virus ahora es H3N2. Y en el año 1977 reaparece el H1N1. En el 1997 Hong Kong entonces registra casos de gripe aviar. Esto fue un revuelo porque aquí se pone en evidencia que los virus humanos se combinaron con cepas de animales. Entonces fíjense que ya aquí la nomenclatura de ese virus cambia a H5N1. Fíjense que yo había dicho que los que atacan al humano era el H1, el H2 y el H3. Pero en este caso el H5N1 fue una combinación que afectó también casos en humanos. Se le denominó gripe aviar. Y en el 2009 México fue atacado nuevamente ahora otra vez por el virus del H1N1 de origen en este caso por SID. Entonces fíjense que estas... Ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Por qué esos virus tienen esa capacidad de virar o de mutar tan rápido? Fíjense. Existen dos tipos o dos maneras en que el virus puede cambiar. Tenemos una que se llama desviación antigénica DRIF y que en este caso son variaciones antigénicas que van a ser muy puntuales. Es decir, van a estar dirigidas a un gen y que pueden producir una mutación genética que va a dar como resultado un cambio de un aminoácido por otro en esa hemagglutidina. Por tanto son cambios muy chiquiticos, muy mínimos que no son reconocidos por el sistema inmunológico. Pero sí son capaces de provocar pandemias. O sea, esas variaciones menores pueden causar que se produzcan brotes epidémicos nuevos. Entonces es por esto que la vacuna debe ser cambiada anualmente. O sea, esa vacuna no nos sirve de un año para otro porque ya han ocurrido estos pequeños cambios que hacen al virus distinto. Aunque sean cambios muy chiquiticos. Ahora, cuando tenemos estos cambios más fuertes ya cuando ya la nomenclatura del virus cambia de H1 a un H5 por ejemplo allí lo que está ocurriendo son cambios o desplazamientos antigénicos tipo CHIF. Estos son alteraciones antigénicas que son mucho más grandes y donde puede ocurrir inclusive un reordenamiento genético de esos ocho segmentos de que les hablo que forman parte de ese genoma del virus de la influenza. ¿Ok? Y pueden tener una coinfección con otro tipo de virus de origen animal como ocurrió con la gripe aviar o con la gripe porcina y entonces se crean glicoproteínas diferentes dando lugar a progenies y a viriones que son también nuevos. Entonces hay un ensamblaje de estos tipos nuevos de segmentos que causan entonces una variación importante cambiando entonces el número de esa hemaglutinina y de esa neuraminidasa. Por supuesto, obviamente que estos cambios bruscos pues también van a causar pandemias a nivel mundial. ¿Ok? Y unas más graves que otras porque hay virus que son menos virulentos y hay virus que han demostrado ser bastante virulentos. Entonces, fíjense que entre las características bueno, esto que tenemos acá es prácticamente lo que habíamos hablado en la anterior y me quedé pegada en una sola lámina. Aquí está lo que es la influenza A infecta a humanos y animales influenza B que solo infecta a humanos y la C que solo afecta a humanos y a cerdos. La glicoproteína entonces de esta superficie de los virus A va a representar entonces mayor variabilidad como ya lo mencionamos la B intermedio y la C es la más estable de todas. Aquí tenemos una micrografía electrónica de un microscopio electrónico de lo que es el virus de la influenza fíjense que es bastante pleomórfico y pues se pueden observar sus espículas a nivel de estas micrografías. Aquí también tenemos otra micrografía de lo que es el virus de la influenza. No me voy a detener con lo que es el ciclo viral porque esto ya lo vimos en generalidades de virus que pueden ver en mi canal de YouTube la clase de generalidades de virus pero a grosso modo les tengo que decir que como este es un virus de ARN esta multiplicación ocurre en el citoplasma y como es un virus envuelto entonces ellos van a salir de la célula que está infectando por gemación. ¿Ok? fíjense que ella toma de esa membrana celular de la cual está infectando su envoltura final. ¿Ok? Entonces es así como ellas salen de la célula. Fíjense que no rompe no hay una lisis de esa célula sino que sale por gemación. Este cuadro resume ciertas características de los tres tipos de virus de influenza el A, el B y el C. fíjense que en frecuencia de aislamiento el A lleva a la delantera y también en relación a la severidad de la enfermedad siempre el A es más grave que las otras afecciones. Como reservorio animal fíjense que el A puede estar en los animales o puede haber reservorios que sean de tipo animal y causa epidemia en humanos y pandemia. En el caso del B fíjense que es menos frecuente menor la severidad no hay reservorio animal si produce epidemias pero no pandemias. En el caso del C el aislamiento es menos frecuente aún su severidad mucho más es inferior y no hay reservorio animal generalmente no produce epidemias son casos esporádicos y no produce pandemia. ahora bien vamos a hablar de lo que es la patogénesis de esta enfermedad fíjense que la transmisión de este virus es por vía aérea fíjense que al ser transportado por las gotitas de fulge pues imagínense cada vez que el paciente tose habla o estornuda estas gotitas de fulge salen al exterior de una manera que si si esas gotitas se pudieran ver macroscópicamente fuera algo parecido a lo que estamos observando en la diapositiva nosotros vemos esta imagen y voy a calar pero resulta ser que una persona nos estornuda al lado y nosotros tranquilos entonces es así de fácil y de rápido cómo nos podemos contagiar de una enfermedad o infección viral respiratoria por eso porque son más de 100.000 a un millón de viriones que están presentes por cada gota de saliva que sale de la persona infectada entonces imagínense la expansión a veces de repente una persona estornudó en la calle y posteriormente seguidamente usted venía pasando y esas partículas están en el aire usted las toma y entonces usted se pregunta ¿y de dónde agarré yo esta gripe? aparte de que hay poca cultura en relación a la prevención de este tipo de enfermedades porque el paciente enfermo como les dije primero que nada no debería salir de su casa y en caso tal de que lo haga tiene que tener muchas precauciones porque hay que tener sentido común si yo estoy enfermo no tiene por qué los demás estar enfermo entonces usted va a estornudar va a toser usted puede taparse no con la mano ok que es lo más común que he visto que se tapan entonces bueno están haciendo algo al menos pero se tapan con la mano no están haciendo nada ¿por qué? porque las manos son nuestros instrumentos más directos para hacer todas nuestras actividades entonces yo me tapé con la mano me llené la mano de saliva pero después tengo que abrir una puerta o montarme en una camionetica agarrar el tubo para no caerme etcétera etcétera y allí voy dejando todos esos objetos contaminados con el estornudo o cuando tosí en esa mano entonces lo más recomendable es colocarse el el antebrazo para en ese caso pues las secreciones caigan en el antebrazo usted no anda agarrando todas las cosas con el antebrazo ok entonces son medidas de prevención que se pueden adoptar sin embargo como les digo es muy difícil controlar estas infecciones por eso que se transmiten tan fácilmente y se causan ese tipo de pandemia entonces el periodo de transmisión en este caso es de 1 a 4 días y el proceso puede durar de unos 4 a unos 7 días aproximadamente y después de que el virus se ha inhalado la neuraminidasa van a disminuir la viscosidad del moco porque esa es la acción o la función que tienen las neuraminidasa entonces van a colocar ese moco líquido ese moco líquido ayuda al virus a movilizarse hacia las vías respiratorias más bajas y entonces va a permitir que el virus logra adherirse a los receptores de la superficie celular entonces esto que va a ocurrir que va a pasar va a favorecer a que haya una dispersión de esas secreciones que están ya ahora cargadas de virus hacia las porciones inferiores del aparato respiratorio por eso es que el virus es tan hábil y sabe que ese moco debe estar líquido al comienzo de la infección ¿qué va a producir el virus en ese epitelio? va a causar destrucción celular y necrosis de esas capas superficiales del epitelio respiratorio y eso va a provocar que haya una descamación de esa mucosa superficial sin que haya un daño como tal de lo que es la capa basal de ese epitelio ahora la infección se limita básicamente a esta área a pesar de que vamos a sentir síntomas que son generalizados que creemos que oye ese virus debe estar en sangre pues déjenme decirle que rara vez pudiera ocurrir una viremia con este tipo de virus ellos causan infecciones muy localizadas a nivel del sistema respiratorio pero no no sistémico a pesar de que nos sentimos horribles de que los síntomas son generalizados pero no es una infección sistémica la recuperación de este virus o sea la recuperación de la enfermedad como tal puede ser completa pero ese árbol respiratorio después de la infección va a tardar bastante aproximadamente un mes para que este epitelio vuelva a ser el epitelio sano que era antes de la infección y ese trayecto en el cual ese epitelio se va a regenerar puede ser afectado o ser aprovechado por las bacterias es por eso que se producen muy frecuentemente infecciones secundarias de tipo bacteriano entonces el daño epitelial entonces va a disminuir esa resistencia a la invasión de las bacterias que normalmente nuestro epitelio nos protege de estas infecciones pero en estas condiciones no está en la capacidad de que nos vaya a proteger por eso es muy vulnerable que seamos infectados entonces por estreptococos neumonias o por una aemófilo influenzade o por un estafilococos aureo o cualquier patógeno bacteriano que pueda afectar las vías respiratorias ok en cuanto a las manifestaciones clínicas como tal fíjense que se van a se van a manifestar de una manera muy parecida a lo que al principio a lo que es el resfriado común verdad vamos a tener escalofríos fiebre cefalea dolores musculares puede haber tos seca el malestar general que no puede faltar la falta de apetito la gente ya no le provoca comer tenemos podemos tener mialgias ok que van a ser dolores a nivel muscular en general pues la la enfermedad se resuelve de manera de tipo espontánea a 4 a 7 días aunque en este caso pues la tos pudiera persistir hasta incluso por 2 semanas ok entre las complicaciones que yo pudiera mencionarles acá que son más frecuentes está bueno la neumonía bacteriana que puede ser primaria es decir causada por el propio virus o secundaria causada por bacteria pero esto ocurre principalmente en personas como les dije vulnerables en grupos etarios como los ancianos pacientes debilitados con alguna enfermedad crónica en niños muy chiquitos etc una de las complicaciones más graves y con una mortalidad bastante alta también es el síndrome de reyes que es una complicación poco común pero que puede ocurrir con sobre todo en niños y adolescentes y está asociado a que se haya administrado de forma como tratamiento vamos a decirlo así aspirina en este tipo de infección entonces por eso está contraindicado el tratamiento con aspirina cuando se sospecha de una infección de tipo respiratorio esta afección se caracteriza por una encefalopatía que causa una degeneración de tipo grasa a nivel del hígado ok entonces eso para que lo tengan pendiente allí ok y en el caso de los niños pues aquí tenemos igualmente que puede provocar la fiebre alta pero en este caso puede haber convulsiones puede ir acompañado inclusive de manifestaciones de tipo gastrointestinales esto es más que todo en los niños vómitos dolor abdominal en neonatos puede haber amenaza de muerte porque por lo que les dije están más pequeños son más vulnerables igual que los ancianos y esto puede ocasionar entonces la muerte puede haber infecciones altas como titis media puede haber conjuntivitis si afecta las vías bajas puede haber neumonía severa como les dije puede haber una neumonía de tipo primaria o de tipo secundario y manifestaciones extra pulmonares como ya también comenté pues está el síndrome de Guillain Barret que también en este caso hay alteraciones de tipo cardíaca y del sistema nervioso central vamos a hablar ahora del virus de la parainfluenza en el caso del virus de la parainfluenza tenemos cuatro tipos serológicos que pudieran afectar al humano el 1 el 2 el 3 y el 4 provocan síntomas que van a ser moderados y que son muy parecidos a los del resfriado común solamente va a afectar al sistema respiratorio superior en muy raras veces pues puede afectar al aparato respiratorio inferior produciendo entonces lo que se llamaría una laryngotraqueitis o CRUP esto se ve principalmente pues el CRUP es la parainfluenza los tipos 1, 2 y 3 van a ser muy parecido la afectación a lo que causa el virus insitial respiratorio que es otra afectación grave que puede afectar muy frecuentemente a los lactantes y niños ya vamos a hablar también del virus insitial respiratorio los paragripales en este caso este tipo de virus pues el parainfluenza no causa viremia y por supuesto si no causa viremia pues no va a producir tampoco infecciones sistémicas aunque como les dije con la influenza puedan tener pues manifestaciones generales la transmisión igual que la influenza por inhalación de gotas respiratorias o secreciones en este caso fíjense que influenza teníamos vacuna para la parainfluenza no hay vacuna en el caso del virus insitial respiratorio fíjense que es pertenece a los paramixovirus pero a pesar de que el resto de los paramixovirus poseen características bien definidas con la presencia de neuraminidasa y de maglutininas en este caso este virus particularmente no posee estas glicoproteínas sin embargo contiene otras características por ejemplo contiene la proteína f que causa la formación de células gigantes multinucleadas esto hace que se formen células insitiales de allí su nombre respiratorio sinsitial porque causa la formación de sinsitios que son unos espacios claros que se producen a nivel de la célula se puede decir que el virus respiratorio sinsitial o sinsitial respiratorio es el primer agente causal de neumonías en niños especialmente va a atacar a lactantes que están con edades menores a seis meses hay una gran cantidad de virus que pueden atacar a estos niños pero el virus insitial respiratorio es muy muy frecuente puede causar también en el adulto bronquitis también en el lactante y bronquiolitis en lactante muchas de estas neumonías que puede causar el virus respiratorio sinsitial va a requerir generalmente que el paciente sea hospitalizado y en pacientes como les digo muy vulnerables pudiera inclusive causar la muerte entonces igual que la influenza es un virus que es altamente contagioso y va a producir brotes de vez en cuando en cuanto a si esta enfermedad se puede repetir o no fíjense que el paciente puede sufrir la enfermedad pero no va a provocar inmunidad permanente es decir que el paciente se puede reinfectar nuevamente con estas cepas se estuvo practicando según algunas investigaciones una vacuna para el sincite al respiratorio pero los resultados no fueron satisfactorios aquellos que fueron vacunados parecía que entonces las infecciones que tenían luego de la vacuna empeoraban empeoraban el cuadro entonces no ha sido pues una una opción en el caso de esta enfermedad en el caso de los anticuerpos maternos madres que estén embarazadas con el virus no van a proteger al recién nacido y como ya les dije la vacuna empeora la enfermedad que va a ocurrir después como tratamiento se puede usar ribavirina en los casos más graves ok entonces bueno para terminar bueno el virus es incitial pues que puede producir epidemias generalmente lo hace a nivel de la época de invierno así como también lo hace lo que es la influenza en las épocas de lluvia sobre todo en los países tropicales y las que somos mamás sabemos que nuestros hijos una vez que entran a la guardería no salen de un proceso respiratorio y déjeme decirle que uno de los virus que más ataca estas guarderías es el virus incitial respiratorio bueno que más le puedo decir bueno ese moco que se produce con este virus del sin citial respiratorio es un moco muy pero muy espeso ustedes como mamá lo lo han podido comprobar que es así que es un moco difícil para que pueda salir de las vías respiratorias bueno con esto hemos terminado la clase de respiratorio virus respiratorio y espero entonces verlos en otra oportunidad les recuerdo que pueden revisar el canal de youtube donde trato en lo posible de montar clases virtuales sobre los temas de microbiología médica también estoy montando algunos videos sobre los fundamentos de las pruebas bioquímicas que se realizan para el diagnóstico de ciertas bacterias y también pueden revisar mariel salifeder escriben así en google y van a encontrar más de 100 artículos escritos sobre temas de microbiología la mayoría no todos hay algunos de inmunología hay algunos de otros temas pero la gran mayoría está relacionada con microbiología y pues desde aquí les hago la invitación a que puedan revisar todo ese material que con tanto amor y con tanto cariño preparado para toda mi youtuber audiencia entonces hasta luego será hasta otra oportunidad chao o o o Gracias.